Gente de aquí y de allá Gente que viene y va Gente que siempre está Gente de arena y mar Gente de aquí y de allá Gente que viene y va Gente que siempre está Gente de arena y mar Hola, un día más amigos de Gente de aquí y de allá Fuerteventura es una isla con mucha historia Tanta como 600 años Con mucha historia y con muchas historias Además de los tiempos prehispánicos Hoy nos hemos venido aquí a La Oliva A uno de esos puntos Que son claves Para entender y comprender La historia de Fuerteventura Especialmente en los últimos siglos Y es la casa de los coroneles En el municipio de La Oliva Para hablar de esta casa De esta historia Y de otras muchas de nuestra isla Estoy aquí con un amigo Historiador Que sabe mucho Sobre el origen Y transcurso De los acontecimientos En este emblemático lugar De nuestra isla Él es el historiador Carlos Vera Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Carlos Muy bien, Felipe Encantado Tienes que saber Porque lleva casi 20 años Trabajando en La Oliva En el ayuntamiento Siempre se aprende Día a día Se están aprendiendo cosas nuevas Y desde luego Lo que acabas de comentar Es cierto Esta casa no tiene una historia Tiene muchas historias Muchas historias Historias personales Historias Que han repercutido En la evolución Socioeconómica De Fuerteventura Y en general Y bueno Pues Es un sitio emblemático Y solo con el hecho De estar aquí Ya respira El ambiente Pues De que es algo Bueno Que se sale Fuera de lo común También por su Por su grandeza Por todo Todos los aspectos De la casa Nos indican Que estamos en un espacio singular Muy similar Que tiene ya ¿Cuánto tiempo de existencia? Bueno La casa en sí Pues Está constatado Que En los años 600 En 1600 Y algo ya Empezó a contribuirse Sí Porque los coroneles Tenían una antigua residencia Estaban más bien Por la zona centro-sur Procedencia familiar De Pájara Y Betancuria Porque era la capital Donde estaban ubicadas Y Pero bueno Ya luego Fueron Ellos Viendo que esta zona De llanuras De la oliva Era muy interesante Aspectos De cultivo Y para aprovechamiento Agrícola Y Se fueron Poco a poco Haciendo su Pequeña construcción Aquí Y claro Lo que hoy vemos No fue en sus inicios Esto fue una pequeña Casita Que fue creciendo Creciendo Con futuras Ampliaciones La última De las cuales La hizo La hija del último Coronel Que estuvo aquí Hasta los años 20 Del siglo pasado Así que estamos hablando Casi del otro día ¿No? Sí, ciertamente En 1920 Todavía había cierta Digamos La familia Tenía cierto movimiento En la casa ¿No? Hasta que luego ya Todos los descendientes Se trasladaron a Gran Canaria Y la casa quedó cerrada Hasta que la adquirió El gobierno de Canarias ¿No? Bien Es una casa enorme Que si nos podemos ver La haríamos un reportaje De varios capítulos Pero si te parece Desde la azotea Que tenemos una panorámica Un poquito amplia De No solamente de la casa Porque esta casa No es solo la casa La historia Sí Sino que es un conjunto Claro, claro Muy importante Que si te parece Desde la azotea Mientras vamos viéndolo ¿Me lo cuantas? Por supuesto Venga Vamos Vamos Bueno Estamos en la azotea Que prácticamente es un mirador Perfecto De panorámico ¿No? Del municipio Del pueblo Del casco Del olivo Sí Bueno Es una La azotea La veja talaya Y también Sin olvidar El aspecto militar De De la casa Por el propietario ¿No? Incluso tiene Estas torres almenadas Que son Asemejando casi Como un castillo ¿No? Cierto Bueno Pues Ahora mismo Tenemos una panorámica De las principales edificaciones De la oliva Entre las cuales Ahora mismo Hay cinco espacios Que se están Están desarrollando Una actividad Que se llama La ruta de los coroneles Ajá Que lleva Un par de añitos En marcha Y esa Esa actividad Que se ofrece Tanto al turista Como a A la persona Residente Porque es Lo que estamos Fomentando Nuestra historia Lo que Lo que Se ha hecho Es Cinco inmuebles Emblemáticos Del casco De la oliva Relacionarlos En una ruta En la que Digamos El perfil Y el hilo conductor De la misma Es la figura De los coroneles La figura De los coroneles Y todo lo que Significó Esa ruta Está en marcha Los martes Y los viernes Los viernes Incluso Estén realizada Con unos actores Que desempeñan Papeles Tanto del coronel Como de Sebastiana La madre Esposa E hija De coronel Y sus sirvientes Y es una cosa Pues curiosa Para escolares Para niños También Porque nos enseña Nuestra historia Y a la vez También Pues se Bueno Se da Una pequeña actividad Económica Actores Aficionados Locales También Que todo repercute Sí Una oportunidad También De hecho La ruta También tiene Otra parte Económica Que ahora Explicaré Pero como ya decía Son cinco espacios En los que está Incluido La silla El almacén Del grano Donde se Digamos Se depositaba El diezmo Que se recogía Para la iglesia La propia iglesia La casa De los coroneles Como no El centro De arte Canario Casa Mané La gente Se preguntará Por qué Ahí residía Blas Curbelo Que fue un médico Que tuvo el último coronel Que tenía un poco Achaques de salud Y tuvo un médico Procedente de Lanzarote Que estudió en París Que se llamaba Blas Curbelo Y residió En esa casa Que está ahí Enfrente Y luego Por último La casa del coronel Que presta un poco Confusión al nombre Pero es Lo que hoy en día Es el mercadillo Mercadillo Artesanía Del sector primario Como ya decía También redunda En poco A todos los pequeños Agricultores De la zona Y artesanos Pues tienen ahí Unos puestos de venta Que también Pues incentiva La economía Así de una zona De interior Como la oliva Y en estos momentos Esa casa La relación Que tiene Con el coronel Que ha tenido Históricamente Es que fue Le llamaban Casa al coronel Porque esa se la dio Sebastián Cabrera A su otro hijo No el último coronel Sino otro llamado Pedro Manrique Que le llamaban Coronel también Y se fue Se independizó Cuando se casó Y se fue a vivir A esa casa Así que por lo tanto Todo está relacionado Y como ya dije La silla El almacén de grano El primer El primer Que es donde Se ha recaudado El diezmo Pues también Está relacionado Porque El mayor contribuyente De la silla Era el coronel Por el hecho De ser el mayor Cosellero De toda la isla De Fuerteventura Tanto cosellero Como ganadero Porque la función Que ya hemos dicho El coronel Era una figura Onipresente Era el máximo Poder militar Pero a la vez Era el social Económico Político En todos los sentidos Estupendo Pues nada Por cierto Salió hace unos días La noticia De que el gobierno De Canarias Tiene ya previsto Adquirir Lo que es El conjunto Que conforma La Casa de los Coroneles Que nos explicas Un poquito Qué y para qué Sí Bueno Esa es una reivindicación Tanto de la isla De Fuerteventura Del municipio De La Oliva Del Cabildo Insular De la asociación Raíz del Pueblo Que es una asociación Que todos conocemos Aquí muy Muy dinámica Y que ha desarrollado Una labor De protección Y de defensa De nuestro patrimonio Y nuestras costumbres Muy importantes Y lo que se pretende Es pues que Adquirir públicamente Porque ahora mismo Público Y propiedad Del gobierno Canarias Solo es el inmueble De la Casa de los Coroneles Donde estamos ubicados Ahora mismo Exactamente el inmueble Los alrededores Los aledaños Como le llamamos No Son todos Aún propiedad privada De varios propietarios Y lo que se pretende Es pues adquirir Todo eso Para intentar En una segunda fase Pues Restaurar lo que se pueda Y que Porque es necesario Imprescindible Para explicar Lo que estaba Como lo que estaba Comentando anteriormente Para explicar Que era la figura Del Coronel Porque el Coronel Si Tenía esa función militar Pero como Fuerteventura Era una isla de señoría O el señor Se fue a residir Fuera Pues prácticamente El poder político También lo acaparó El poder judicial Y El económico Lo tenía Porque fue adquiriendo Poco a poco terreno Se convirtió Como ya digo En el mayor cosechero Y el ganadero Con una serie de medianeros En un montón de fincas No estamos hablando Solo de Esta finca de aquí Sino fincas Por todo el norte Y centro Y sur de Fuerteventura Como ya digo Pues aquí está La famosa Rosa del Coronel Que es una Una finca importante Que tenía él aquí Y luego Están las dependencias Que Que no se puede entender La casa sola Sin el conjunto Es como Como si nos Trasladásemos A Andalucía Por poner un ejemplo Y vemos un cortijo Y el cortijo Donde vive el señorito Pues es el cortijo Pero luego está Todo lo relacionado Con la actividad Que se ejercía Y aquí Y aquí Pues tenemos Una zona agrícola Abajo Con sus dependencias Externas Un palomar Importante En su momento Por el tema De las palomas Mensajeras Y todo esto Una serie De dependencias Donde vivían Los sirvientes Porque tenían sirvientes Otra Donde vivía El administrador Con mayor empaque La vivienda Y luego Todo lo que son Pues los servicios Anexos Un aljibe redonda Grandísima Para suministrar El oro líquido De Fuerteventura En este caso El agua Y todo lo que son Pues el botiquín Donde estaba Todo el tema De armas Bueno Y luego Por supuesto Los corrales Para el ganado Almacenes del grano Que algunos Se conservan Porque Bueno Todo eso Es lo que Era Lo que conforma La figura Del coronel Luego Hay discrepancias Sobre Desde el punto de vista No histórico Sino desde el punto de vista Emocional Hay personas Que dicen Bueno Pues Si esto era un sistema En cierta manera Señorial Y caciquil Por llegar más De alguna manera Cómo se Le pretende Dar ¿No? Simplemente No se le está dando Sino simplemente Es la historia De Fuerteventura Es la lectura Que tenemos que hacer La historia No es ni ensalzar Ni poner En un sentido Es como cuando Terminó la segunda guerra mundial Se ha utilizado Como museo Incluso En una similitud Que no tiene nada que ver Pero bueno Los campos De concentración Eso no es para Disfrutar De ello Ni para ensalzar Simplemente recordar Para no olvidar Justamente La historia Por cierto Que aquí Hay un pequeño edificio Que es una capilla Que me comentabas Que es el edificio El más antiguo Pero recordar De todos los De los que se conservan En buen estado Es el edificio Más antiguo Que es la ermita De la capellanía Puerto Rico Puerto Escondido Es un Afortunadamente Bueno Afortunadamente Se conserva En buen estado No se le está dando El uso que se debiera Habría que buscar Darle un uso público Y que sea más visitable Porque tiene Ciertas cosas de interés Tiene una cantería Una decoración En la cantería Tanto en la ventana Como en la puerta Súper interesante Aparte de De la cubierta Con teja árabe Más Los techos interiores Y bueno El nombre Vinete es como tres nombres El nombre Es un poco rimbombante Puerto Rico Puerto Escondido Parece ser que Bueno Esta zona De la oliva Es una gran llanura Que en las épocas De bastante abundancia De lluvia Se negaba Incluso los mayores Del lugar Los recuerdos También se negaba De agua Y entonces Es un poco Una exageración Una hipérbole De lo de Puerto Rico Puerto Escondido Es decir Que cuando había agua Fuerteventura Un lugar Con un poco de agua Allá Es una riqueza enorme Entonces Por ahí Surgen Las cosas De donde Puede venir El nombre Del lugar Bueno Pues para Contar un poquito Más de historia Y sobre todo Algunas historias Curiosas Que puedas saber De lo que tiene que ver Con la Casa de las Coroneles Y con otras cuestiones Que has estudiado Y que nos vas a decir ahora Nos vamos adentro De una de las salas Que ahora son Salas de exposición Sí, sí ¿Te parece? Vamos Vamos allá Bueno Carlos Pues estamos En una de las múltiples Salas de exposición Que es lo que en definitiva Es desde hace unos 15 años Más o menos Esta Casa de los Coroneles Y en esta es una exposición Permanente De historia De Fuerteventura Sí Bueno Estamos en la parte Digamos Residencial De la Casa Porque claro La Casa tenía Desde la función Como ya digo La función Del propio oficio De Coronel La función De los sirvientes Su comedor Sus salas De tal Y esta Lo que es la parte Residencial Por aquí estaba Pues donde Se movía La familia De los Coroneles La parte más íntima De la Casa Pues sí Hay una serie Hoy en día Es propiedad Del gobierno Canarias Como ya dije Y hoy en día Está usándose Como sala De exposiciones Se hacen Exposiciones Intinerantes Que van cambiando Y luego Esta parte Donde estamos ahora Hay una pequeña Exposición Permanente Entre comillas Que trata Algunos aspectos De la historia De Fuerteventura De una manera Más o menos Simple Sencilla Y bueno Pero Permanente Entre comillas Quiero decir Porque ahora mismo Está en estudio Del gobierno De Canarias Junto con Ayuntamiento De La Oliva Cabildo Insular O sea Sean Reyes del Pueblo Están Han puesto en marcha Pues El completar El uso De esta casa Aparte de lo que Es los terrenos anexos Y ahora mismo Se ha encargado A una empresa Un estudio Para instalar Aquí O desarrollar El Museo De Historia De Fuerteventura Exactamente Que completaría Si en Betancurio Está el arqueológico La parte arqueológica Previa a la conquista Que precisamente Está en proceso De reformación Y de reforma Y ampliación El de Betancurio Pues eso sería Pues eso sería Todo lo que es La parte Aborigen Digamos Previa a la conquista Castellana De las islas Y luego ya Aquí entraríamos Con la parte Histórica Que precisamente Pues lo que La figura De los señores Y los coroneles Al ser una isla Eminentemente Señorial Que por decirlo De una manera Es un sistema Político De administración Parecido Al sistema Feudal Por reminiscencias Feudales Por así decirlo En el que La corona Directamente No administra Las islas Porque aquí Hubo una división Gran Canaria Tenerife Y La Palma En el momento De la conquista Eran administradas Directamente Por la corte Digamos Por el reino De España Y el resto De islas Fueron Como concedidas Unos señores Territoriales Que las administraban Correcto Como era Lajarote Fuerteventura Guamera Y hierro Bueno Yéndonos un poquito Aunque sea un poco A lo que fueron Las historias ¿Qué cosas curiosas O un par de ellas Al menos Nos puedes contar De aquí De esta casa Bueno Si hay anécdotas Por ejemplo Podemos decir Que Habían Pero hoy en día Nos suena un poco extraño Habían Sirvientes Que eran Estaban vinculados A la propiedad Del señor De hecho Algunos Tenemos Los segmentos Documentales Algunos eran Africanos De la África Prácticamente Esclavos O muy similar A un De la África Más del sur Personas de color Vamos Y que incluso Cuando Estaban En los archivos Parroquiales Algunos de ellos Fallecían No se les No se les Apuntaban Una hoja Independiente Sino iban Insertos En la En la hoja De su amo De su señor Son cosas Cosas curiosas De la historia Luego también Hay una leyenda Que dice Que la casa Tiene tantos Tantas puertas Y ventanas Como Díaz Tiene el año Llevo muchos años Paseando por aquí Pero no se me ha ocurrido No se si obedece A cierto A otro mito Pero bueno Es verdad que tiene muchísimas Y es una Bueno Y esa Esa comparación O ese dicho Pues lo que nos hace Resaltar La La grandeza De la casa De la casa Enorme De hecho es la casa civil Más grande que hay en Canarias Es importante decirlo Cuando estamos hablando De núcleos como La laguna O núcleos históricos Como la laguna O como la parte de Triana En Gran Canaria Donde estaban Toda la mayor aristocracia De las islas Sin embargo No hay un caserón De esta Envergadura La laguna Que es patrimonio De la humanidad Una ciudad impresionante Una ciudad impresionante Muy bonita por supuesto Claro ¿Tú también tienes tu historia? Sí En la laguna Algunas también Además Ahí estudiaste De hecho el actual Viceconsejero Creo que Viceconsejero de Cultura Puede ser Sí Patrimonio cultural Patrimonio cultural Sí Miguel Clavijo Sí Fue compañero tuyo De estudios Miguel Clavijo Sí Miguel Clavijo Redondo Extinguidos y absorbidos Por Puerto de Cabra Tanto Casillas Ni había venido Ni nada Mi padre Se quedó Pues huérfano De padres De muy joven Con 16 años Emigró Se fue a Las Palmas Era el mayor De los hermanos Y tuvo que buscarse La vida Y bueno Pues luego volvió Y estuvo ejerciendo Un poco tiempo Fue uno de los primeros Guardias de Puerto Sí Pero no le gustó El oficio Y abrió Y abrió un pequeño comercio En los años 50 De los primeros Decía Se instaló al principio Donde hoy está El Paz La Tierra En la calle En la parte Casco histórico De Puerto Y luego Más adelante Abrió una tienda Que fue unos años De referencia Allí Porque estaba En la zona portuaria Y en la calle León y Castillo Justo Enfrente En la esquina Del Hotel Tamacita En la esquina de arriba Y ahí estuvo Muchos años Desarrollando Comercio Que de hecho Hasta hace poco tiempo Estaba administrando Mi hermano Y sí Que somos De los que quedamos Por aquí Majoreros De toda Toda la Portada Tanto por parte De padre Como de madre Y ese amor Tuyo Por la historia De donde naces Bueno pues yo Mis inicios Cuando Terminé Bueno estaba estudiando En el instituto Y tal No sabía Por lo que de cantarme Estaba claro Que era Era una persona Más bien de letras Que de ciencia Eso se ve Con 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 Los andares Como quien dice Y bueno pues Que pasó Pues que Me gustaba Me atraía El periodismo No es cierto La verdad que me atrajo Me atraía La profesión De periodista Y siempre me gustó Pero en esa época En Canarias No había los estudios Yo había estado Ya un año En Madrid Porque hice la mili En Madrid Tendría que Desparzarme en Madrid No sé Lleva de menos el mar Madrid no estaba mal Pero no era mi sitio Entonces Pues Me gustó Historia También era la otra alternativa Me gustó Y Satisfecho Hoy en día Muy satisfecho De De haber hecho Lo que he hecho Hice en su momento El CAP Hice prácticas Para dar clases Pero tampoco Me di cuenta Que tampoco era mi mundo Y me gustaba más El tema De investigar Estar entre papeles Antiguos Y tal Hoy en día Pues también Aparte de estar En el departamento De patrimonio Del ayuntamiento De Los Olivas Pues Estoy Soy el responsable Del archivo municipal Hasta toda la documentación Que se consagra Pues Pues muy contento Porque Estoy en lo que me gusta Vamos Hombre Es un privilegio Sí Es un privilegio Y una suerte Totalmente También estuviste en política Sí Fuiste a consejar Hace mucho tiempo Ya me había olvidado De eso Yo te lo recuerdo Yo te lo recuerdo Sí Bueno Como es una profesión O un oficio Bueno No debería ser profesión Yo siempre he dicho que Igual que Una persona Dedica unos años De su vida A un colectivo A una asociación O estar en lo que Quiera estar Una labor social Por así decirlo La política A estos niveles Municipales Insulares Debería ser así No estamos hablando De la política En mayúsculas Ministro O presidente del gobierno Yo creo que Debería ser así Y yo estuve Un tiempito No me gustó mucho La verdad Se puede hacer Vamos a verla En un ayuntamiento Tiene un trabajo Muy bonito Y se puede hacer Muy bonito Pero Desgraciadamente La imagen que se tiene Hoy en día De la clase política Y de tal Pues se ha degenerado Pero también porque A veces Como digo yo Es una rueda Que te engulle Tú tienes una voluntad De hacer determinadas cosas Pero a veces No las puedes hacer Porque Tú no puedes cambiar El ritmo Ni la marcha De esa rueda Aunque lo intentes Tú eres un engranaje más Y es imposible Entonces Ya llega un momento En que dices Pues ¿Tú estuviste En una legislatura? Estuve en una legislatura Solamente Y conocí todas las partes De la política Porque Empecé joven Estuve Gobernando Dos años Estuve De educación y cultura Y luego incluso Estuve Bueno Desempeñando Funciones de alcaldesa En tal un mes Y Y Luego Ya estuve dos años En la oposición Porque hubo una moción De censura Es decir que En esos cuatro años ¿De qué época Estamos hablando Carlos? Pues mira Estamos hablando Del 93 Al 97 Creo recordar De hace unos añitos Sí Además fui cabeza de lista Que era joven Y Una aventura Pero bueno De todo se aprende De todo se aprende Sin duda De todos modos Eso Tu vida Ha girado en torno Al tema de la investigación De la historia De Fuerteventura Y entre las Bastantes cosas Que has trabajado solo O en compañía De algunos compañeros Por ejemplo Trabajaste el tema Del agua Sí Cuéntanos un poquito Del agua Fuerteventura Que curiosamente Hay un proyecto En la oliva Ahora también De la oliva Casco De rescatar Una ruta del agua Aparte de la ruta De los coroneles Pues la ruta del agua Pues tiene Bueno Pues una infinidad De recursos Como por ir más lejos Si hablamos De aljibes Gavias Varetas Y depósitos Y pozos Ya Y podemos entrar Y seguir Pero bueno Bueno Pues evidentemente El agua A lo largo de la historia Están los propios documentos Más antiguos Que se conservan Es el oro líquido De Fuerteventura La importancia De ese recurso Necesario Y básico Porque en los periodos De sequía Las personas Tenían que emigrar Habían grandes hambrunas Y tal Y bueno Pues es evidente Que la historia Del agua Va Determina La historia De la gente Determina La historia De Fuerteventura Y si Hicimos un programa Durante un tiempito En la televisión Divulgativo Con el compañero Paco Cerdeña Un excelente Profesional Y una gran persona Que además Ha divulgado Muchas cosas De la historia De Fuerteventura Se han preocupado De esas cuestiones Y bueno Fue una experiencia También Aparte de De algunas publicaciones Aquí también Coordinamos Una En el tercer Centenario De la creación De la parroquia De la oliva Una publicación Propia del ayuntamiento Una historia Municipal Que no No la había Bajo la dirección De Manuel Lobo Reconocido Profesor Incluso Es rector De la universidad De la canaria De la espalda De la espalda Y bueno Pues sí Hemos Hemos hecho cosas Que creo que Más que nada Me gustan Que es lo importante Y luego también Bueno pues Ahora estoy inmerso En otra cuestión Personal Que De TIR Que te había comentado antes ¿Antigua capital De Fuerteventura? Sí Capital de Puerto Cuenta un poquito Como dice mi amigo El Colorado Cuando Cuando visita Puerta A veces Dice Aquí estoy En la costa De TIR Lo fuerte Que tiene Domingo Luis Pues sí Yo Sentimentalmente Siempre me he encontrado Muy vinculado A TIR También Y veo que Tanto TIR Como Casillas del Ángel Fueron Dos poblaciones Por la importancia Agrícola De la isla Y zonas De Zonas más o menos Actas Para esa Para esa actividad Pues Digamos que Que fueron Municipios Con cierta relevancia Pues con el paso del tiempo La costa fue queriendo más Tal Puerto de Cabras Como puerto Fue queriendo pujanza Y esos municipios Cayeron en decadencia Y fueron absorbidos Hasta Al principio del siglo XX Por Puerto Cabras Hoy en día Por Puerto Cabras Primero Y bueno Se han quedado ahí Tanto en el 1925 Y 26 Desaparecieron los dos De hecho Mi madre nació en TIR Ya falleció Pero nació en el TN Por una época Nació antes de Así que no estamos hablando De Tiempo pretérito Están Entonces Bueno Pues yo siempre he querido Que Porque esos pueblos Tienen su historia Tienen sus documentos Tienen sus actas Tienen su Tienen su Su vida propia Y yo Estoy en ese proyecto Personal Un poco de reto Que estoy llevando Intentando A ver si lo llevo A un puerto Que es un poco Rescatar Parte de la historia Que no quede en el olvido De TIR Como núcleo Municipal Que también sería bueno Hacerlo de Casillas Pero bueno A ver si alguien se anima No sé si yo tendré tiempo ¿Pero Casillas nunca Lleva a ser capital? Bueno Casillas fue municipio También ¿Fue municipio independiente? Municipio independiente Bueno Capital como tal TITIR Tampoco Porque vamos a ver Una vez fue Betancuria capital Y ya Era la capital histórica Pero también fue perdiendo Zona del interior Fue perdiendo su pujanza Y luego estuvo un tiempo ahí Como antigua Ejerciendo esa Y luego como que no Hasta que Luego Puerto Rosario Tuvo su pujanza económica Se creó el Cabildo Insular Y a partir de la creación Del Cabildo En 1813 Por allá prácticamente No tenía el tratamiento Ni un tal Es decir Esta es la capital insular Sino que se formó De manera natural Claro De manera natural Por la ubicación Por el crecimiento que tenía Por la pujanza económica Pues se fue consolidando Como capital Ahí se estableció El registro de la propiedad Los notarios Todo lo que es La parte La parte administrativa Importante Y se estableció Como capital Tetir No es que fuese Capital insular Sino Tetir Lo que era Vamos a ver Puerto de Cabras Era la zona costera Y un pago costero De Tetir Incluso Pertenecía a la parroquia De Tetir Eclesiásticamente Hasta que fue Pero vamos Es cierto Que Tetir Tuvo Una Importancia Bastante relevante En la historia De Puerto de Ventura Está bien Conservado Lo que es La documentación Histórica De la isla Es accesible Falta mucha documentación Se ha perdido ¿Cómo está Bueno La documentación Desgraciadamente Hay parte perdida Irrecuperable De hecho Una parte De la documentación Antigua Está el famoso Ataque pirático De Sabana Arraes Que quemó Parte del archivo Más antiguo De los primeros años De la conquista Que se conservaba Y luego Bueno Nosotros Por ejemplo Aquí en La Oliva Tenemos lagunas Hubo un incendio Casi todos los municipios Tuvieron su incendio No sabemos exactamente No sabemos exactamente Las circunstancias O si fueron intencionados O lo que Pero bueno Todo Y hay una pérdida Importante de documentación Pero bueno Lo demás Si hay una serie De profesionales Tenemos un archivo Histórico insular La verdad Un edificio Estupendo Y unos profesionales Muy buenos Pero sí que tenemos Tareas pendientes Hay mucha documentación De Fuerteventura Fuera de la isla Que se le llevan En su momento Tanto ahí está En el Museo Canario Está en los archivos Provinciales Tema judicial Hay documentación Importante Que debería retornar A su punto de origen ¿No? Hay De los más De 600 años De historia Que tiene Fuerteventura ¿Hay algún periodo Que te resulte Especialmente Llamativo Interesante? Bueno Quizás Sí El siglo XIX A partir de las cortes De Cádiz Con todo el movimiento Que hubo Las reformas Intentando Implantar Una administración Moderna Fue cuando Surgieron Los municipios Se intentó Claro En islas como esta De señorío Fue complicado Se intentó Digamos Acabar Con Con los privilegios Pero Era complicado Porque las élites Locales Aunque se crearon Ayuntamientos Y tal Las élites Locales Seguían siendo Las mismas Y el poder Señorial En realidad Los señorías No se suprimieron Hasta Avanzado En 1870 De hecho Bueno Incluso la figura Del coronel También el último coronel Casualmente Está en 1870 Ejerció Como digo La figura del coronel Este es No confundir Con lo que Lo que entendemos Hoy por un militar De carrera Un militar de carrera Que es ese coronel Este en este caso Estamos hablando De una dinastía Por ejemplo De alguna manera Desde el primer coronel Hasta el último En lo que Se iba pasando De padre a hijo Ahí no había Una cuestión De méritos Profesionales Sino de méritos De sangre Por llamarlo Digo Esa parte de la historia A lo mejor Es la que más Me fascina Porque además Hubieron ahí Alguna que otra Revuelta En la isla La gente más humilde Pues algún Pequeño motín Como Uno que hubo En En Guriam Ya eso fue También algunos En el siglo Prácticamente XX En el cotillo Una revuelta Por el tema De los usos Comunales Del agua De cabio Bueno Pues quizás Esa parte Siempre ha habido Bueno Siempre ha habido Sabemos que Vieron Familias Apellidos Importantes Que fueron las que Bueno Dominaron Social Dominaron en el sentido Del poderío De la aristocracia Yo Me suenan No las conozco bien Pero nos cuentan un poco Rugamas Manrique ¿Qué más? ¿Qué más familiar? Bueno Yo no soy muy partidario De estar Nombrando Pero si Bueno Usted no se en el presente Lo digo desde el punto Vista histórico No, no Me refiero Que bueno Sí, es verdad Que la Vamos a ver Manrique Es un apellido Relacionado En Fuerteventura Con la Bueno Con la aristocracia Por así llamarlo Una aristocracia local Con determinadas Limitaciones Porque claro Aquí tampoco No podemos compararlo Con la zona De Triana Ni en Gran Canaria Ni de Porque tampoco Tenían los recursos Digamos De lujos locales Digamos Aunque sí Ahí se vivía Con una determinada Comodidad Sí El apellido Manrique Es evidente Que además Fueron ilustrados Es decir Precisamente También están Bastante relacionados No solo Con la oliva Sino con Tenemos también Manrique Que fueron Algunos notarios En Lanzarote Antonio María Manrique Otro Manrique Domingo Juan Manrique Un poeta Que tiene una escultura En la Plaza del Alantado Que hemos estudiado Y tiene una escultura Justo en la Plaza del Alantado Fue Fue profesor De la Universidad De Caligrafía Y fue una persona También Ilustrada Así que bueno Vamos a ver Dentro de esas personas Que tenían Una cierta Posición social Cómoda Pues hubieron Personas también Que se instruyeron Y tuvieron Sus méritos profesionales Pero los apellidos Sí Son Los que Tenían Bueno Ya digo Esta rama De los coroneles En concreto Se difuminó Porque La familia original De los coroneles Era la familia Cabrera Con raíces en pájaras Betancur Y tal Cabrera Betancur Bueno Ahí hubo Hasta que Murió Murió El El coronel Más importante A nivel Agustín Cabrera Fue el coronel Que tuvo Acaparó Más poder Y más importante Pero ¿Qué pasó Con este señor? Que solo tuvo Una hija Sebastiana Cabrera Pero la mujer No podía Ceder a ser coronel Pues ¿Qué hizo? Esa mujer Contrajo matrimonio Con Francisco Manrique De Lara Manrique De Lara Ya era una familia Importante En Gran Canaria Entonces Porque aquí Habían muchos matrimonios De conveniencia De hecho Se casaban Entre primos Entre todo Este linaje De los Cabrera Es raro El primo Que no se casaba Uno con otro Era simplemente Para seguir Manteniendo Y creando Patrimonio Y enriqueciendo Más La familia Lo que era El patrimonio Personal ¿Y qué pasó? Pues Una vez Casó Este Francisco Manrique Con Tal Ya Se incorporaron Otros apellidos Apareció Manrique De Lara Cabrera Betancur Manrique De Lara Y luego A través Del castillo Y Castillo Olivares Etcétera Y un bravo De Laguna También Todos esos apellidos Están vinculados Al linaje De los Colomeros Están vinculados Pero por qué Porque ellos mismos Se unían Y bueno Y luego Aparte de eso Ya están Otros apellidos Locales Como Rogama Bueno Caleros También tuvieron Su importancia Bueno Y así Muchos Muchos Una cosa Que también Has estudiado Creo que Me contaste Eran los ¿Cómo se llama Esto? Los hornos De cal Del castillo Sí Bueno Bueno Entre algunas cosas Las que hemos colaborado El cabildo Ha hecho una divulgación Importante Del patrimonio histórico Y se han grabado Una serie De recursos Audiovisuales Vídeos Y tal Sobre Aspectos patrimoniales Y en concreto Yo colaboré También con Con una parte Entre las cuales También Hacíamos unas referencias A A A la industria De la cal Y la importancia Que tuvo una historia Fuerteventura También en su momento ¿No? Es decir La piedra cal Como Como recurso Económico Fue importante Muchas personas Y hijos Y personas Que algún queda Que trabajaron Trabajo muy duro Muy esclavo Muy desagradable Con Bueno Todo ese proceso De la piedra Es duro Es complicado Pero Lo mismo Que estábamos hablando Antes No por ello Vamos a tirar Los hornos de cal Y destruirlos Porque son parte De nuestra historia Y fue un recurso Económico En su momento Porque Abundaba en la isla Esa piedra La piedra Sí ¿Cuáles son? Si los conoces Quiero decir Obviamente yo Porque procedo Detrás de los hornos De cal Del charco Prácticamente Luego están Hornos de cal En el cotillo Habían más En el cotillo En la línea de costa Hay una serie De ellos Importantes todos Hay que decir En cuenta Que el puerto De Tostón Se le llamaba En su momento Puerto de Tostón Tuvo una importancia Vital Fue muy importante De hecho Tiene un embarcadero El primer embarcadero Que se hizo En Fuerteventura Que es una obrita Curiosa Que está allí Hecha en piedra No sé si se habrán dado cuenta En la zona de los laguitos En los lagos Hay una embarcadera Ah sí Pues eso Tiene unos cuantos siglos También Eso del siglo XVIII Y luego Bueno Por eso se hizo La torre del Tostón También Con Atalaya Vigil de Defensa Y ese puerto Había determinados meses Que era más difícil Por la Mar del Norte Y tal Pero hay que tener en cuenta Que nos comunicaba Más próximamente Con el resto De islas Porque la otra parte Estamos virados Hacia África Bueno Pues como digo Hornos Hay por toda la isla De Fuerteventura Como he preguntado Está este caso El Codillo Pero luego podemos encontrar Por ahí Por Taca Por más o menos Donde había zonas de piedra Pues se construyó El puerto Luego hay varias evoluciones Del sistema Uno más sencillo Otro más complejo Más moderno Pero casi por toda Por toda la isla Por toda la isla Sí ¿Hay algún aspecto De la historia De nuestra isla Que tenga un interés especial En algún momento En abordarlo? Bueno Como ya dije Bueno El tema del agua Con todas sus vertientes Es un tema curioso también Pero no No es una época concreta Sino es Bueno Toda la evolución Porque Aparte de todo Lo que estábamos comentando antes Pues Más tarde Incluso en la zona sur Vino un señor Indiano Matías López Que es de Gran Trajal Que se establece Emigró Y fue el que trajo Los molinos de Chicago Los agrogeneradores Que se le llamamos Y que si nos damos cuenta Están casi Por la zona sur Por el norte Y muy pocos Para los pozos Siempre el bajorero Estuvo de hecho Es curioso Porque hubo una época En que se trajo Un señor de Francia Un monje Que hacía Era como un barista Era un barista De estos que estaban Y bueno Lo trajeron varias veces Intentando siempre Buscar recursos hídricos Como fuera Es una historia curiosa De Fuerteventura Que tiene sus vertientes Bueno pues Es que desde Desde el propio campesino Que sin tener conocimientos De arquitectura Era como yo digo El arquitecto Era naturaleza Porque a nadie Se le ocurría Construir una casa Virando hacia Los vientos dominantes Hacia el norte Sino De las fachadas principales Luego Vemos como Esas construcciones Con techos planos Todo obedecido A algo práctico Techos planos Con unas canales Hacia adentro En la que Toda el agua Que caía Iba hacia un patio Que a su vez Tenía un aljibe central Entonces Vamos viendo Cómo Se las ingeniaban Unas personas Con limitados conocimientos Técnicos Pero que La naturaleza Les había enseñado A buscarse los recursos De una manera Impresionante Porque a veces Funcionó ¿Por qué se construía Esto de forma popular Así? Pues todo tiene Su razón Su utilidad Su lógica Para aprovechar Pues nada Ha sido un paseo Breve Inevitable Bueno Yo la verdad Me he encantado Felipe Nos conocemos Hace mucho tiempo Yo por mí Estaría tres días Hablando aquí Pero no hay tiempo No hay tiempo Pero por lo menos Tenemos un recurso Que la gente lo conoce Pero nunca está de más Recordarlo Y actualizar la información De alegrarnos De que hay una previsión De aumentar Pues todo el valor Que tiene ya de por sí Esta construcción Con los anexos Y todo esto Y nada Que se anime la gente A venir A hacer esa ruta De cinco De cinco Por esta inmensa Inmensa casa Tan impresionante Muy bien Así que gracias Y hasta otra Bien Nos vemos Pues nada Nos despedimos De nuestra gente Que cada semana Nos reunimos Para Eso Para charlar Para recordar Para conocer Para aprender Cosas de nuestra gente Y de nuestra historia Como fue En el caso De este día de hoy Así que nada La próxima semana Les esperamos En otra casa distinta Seguramente Que no es pequeña Pero igual De bonita Así que gracias Y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!